No me dejes sola, es de revento si es para todo en la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir Sabor Candela Los reyes de la fiesta Cuando baila se menea como una mecedora Ella mueve la cintura con este ritmo violento Pero pocos los que bailan son tan flojos y muy bien Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Esa noche sintió mi hermano La morena se estaba relajando Cuando me dijo que quería, que quería amanecer conmigo Y me mandó a meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba